Los viciosos como siempre sobreviviendo impresionantemente Impresionantemente Vamos a hacer surf, que te juegas a que esto se bugue y me mata Que te juegas? A que esto se bugue y nos mata a todos El trocito de suelo asesino Que se cae, que se cae, que se cae chicos No, no Hola muy buenas a todos Ya que estamos en otro video del Natural Disaster El minijuego del Roblox Jugando aquí con un montón de suscriptores y followers Que han entrado aquí al servidor De hecho creo que hemos llenado el servidor Y somos todos unos viciosos Vais a ver aquí unos cuantos mapitas sobreviviendo Sobreviviendo junto a vicio Así que nada, empecemos como siempre con directo con todos vosotros Empecemos Pues mira chicos, vamos a la cima Vamos a la cima No se cual es el desastre, pero mira, seguidme todos Vamos a la cima Y si nos toca bajar corriendo Pues bajamos corriendo Oye, si total ejercicio Voy a decir escaleras, escaleras, no Rampas Subiendo y bajando rampas Esto para los glúteos Para tener los glúteos duritos Como los míos Pues esto Técnica infalible Tsunami Pero esperte porque esto No, 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 no Tsunami, tsunami A ver chicos, quedaos arriba un momento Ahora, ahora os alcanzo Quedaos arriba un momento Quedaos arriba un momento Porque aquí lo que hay que hacer es bajar y quedarse a una cierta altura Porque ahora esto se va a la mierda A ver, ha pasado la ola ya No, viene por ahí Hay que quedarse justo a la altura Y cuando pase eso No, si caigo de aquí muero Cuando pase la ola justo Hay que bajar A ver Por donde va la ola Vale, va más abajo Va más abajo Más abajo Va por aquí Y ahora No, no, no Que se me cae Se me cae encima Ah En la nuca Oh Impresionante Porque ahora se os ha caído Y los de arriba se habrán pegado Una hostia que lo flipas Mira, hostia Se ha explotado chaval Hay que quedarse justo a la altura de la ola Y luego saltar detrás Ja, ja Impresionante Hombre, pato casual ¿Lo ves tú? Mira, de hecho Has conseguido más vida Has sacado con más vida que yo Ah, bueno Claro, tienes la manzana Pay to win Primera ronda Impresionante Hemos sobrevivido tres Vale, casa Se viene Esto va a ser lluvia ácida O algo así Pues no sé También chicos Pues nada Arriba del todo, chicos Y luego si hay que bajar Pues se baja Bueno, arriba del todo Es aquí y ya está ¡Ay! No me tiré Entra por la ventana ¿Esto qué es? ¿Lo que viene ahora? Inundación flash Eso está pensando Y luego Habrá que subir por las escaleritas Oh, 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 oh Impresionante ¿Esto será más alto que el tsunami? No lo tengo yo muy claro La chimenea Esa de la chimenea no sale Ja, ja, ja Y se ha quedado adentro Foxy ¿Dónde está la ola? Ah, no, es verdad No, inundación Vale, esto no es tsunami Esto es ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es? Se está moviendo Se está moviendo la casa Era inundación No tsunami Me he equivocado ¡Ah! La casa La casa flotante La posición elevada, chicos La posición elevada El Titanic ¡Ay! Dejadme sitio Si solo es flotabilidad para uno Como en la peli Me dejáis a mí Maldita sea ¡Ah! 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 ¡Chimenea! ¡Sobreviví! Sí, sí, se han escuchado Un montón de ¡Uh! ¡Uh! Dos rondas Dos supervivencias Me llaman vicio El survival ¡Eh! Este no lo había visto yo El otro día Supermercado Arramblemos, chicos Como los riots En Estados Unidos Cuando quieren protestar Por la guerra Mientras un montón de gente Ahí rompiendo escaparates Bueno, en España también ha pasado A romper escaparates Y llevarse cosas, chicos Cosas gratis Vale, no, pero aquí no hay No hay salida Arriba, no hay nada Debajo de un árbol ¡Oh, me poja! ¿Por qué me sigue todo el mundo? ¿Es que no tenéis vida? Incendio ¡Maldita sea! Yo no he sido Yo estaba fuera Cuando empezó el fuego Señor juez El rey de la colina El rey del árbol Demonic Es el rey del árbol Que se ha subido más alto todavía ¡No! ¡Espinosaurio! ¡No! ¡Demonic! Venga, va Todos Encima de mi calva ¡Venga, pues! Es que espérate Que el fuego se está ¡Eh! El fuego se extiende Se extiende Vamos a tener que hacer Reubicación Chicos No es por nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí parece que es la zona más alejada ¡Eh! Mira, ahí el fuego ya se ha apagado Se apaga el fuego El incendio realmente A no ser que te pille Atrapado en un edificio O algo de eso Es bastante fácil de sobrevivir Pero bueno No todo tiene por qué ser Ultra complicado ¡Hombre! Gasolinesa ¡Furio! ¡Gasolinera furiosa! ¿Qué le tiene que haber pasado A esa gasolinera Para estar furiosa? ¿No le aprobaron El examen final? Nos metemos aquí Con el pirata One more time Pay to win No hay No hay forma O sea, esto está ganado Esto está ganado Ahora cuando nos digan Cuál es el El trauma Del día Tsunami Tsunami Lo siento, señor A ver, pega Pega el coche Pega el coche A la El truco está Pegar el coche aquí No, no se puede subir Ah, vename Aquí, aquí, aquí Corre de insensatos Por ahí llega Un tsunami Poligonal Impresionante El del coche El coche ¡El coche! Señor del coche Que el coche no Sube las ventanillas Corre, sube las ventanillas Ponlo en modo hermético O sea, arrastra los coches Mira, chaval Esto se cae Se cae Ay, 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 ay ¡Ey! No he perdido nada de vida, chaval Hostia, mira eso Hostia ahí Se han hecho mierdísima Los que estaban encima De las señales AD Se han hecho mierdísima Y los coches Se los ha llevado todos ¿No? No queda ni uno ¡Victoria, chicos! Somos los Master Survivals Siguiente Siguiente Besastre Que voy a sobrevivir Clarísimamente Aquí que viene No sé Pero vamos a subir arriba Como siempre Y si toca bajar Pues ya bajamos Pero Pero dale un poquito de vidilla O nos quedamos en el sótano Hacemos el reto de Mira, chicos Vamos a hacer el reto Al sótano Y no vale No vale salir del sótano Bajo ningún concepto No vale salir del sótano Es a sobrevivir en el sótano Así os sentís Como los que estáis En mi sótano Pues igual estáis Y así es como juego ¡Eh! ¡Eh! Compañeros No vale salir del sótano No me hagáis trampas El que salga Lo baneo del chat Hay que quedarse aquí ¿Lluvia ácida? Oh, pues mira El mejor sitio Para estar en una lluvia ácida Es el sótano El mejor sitio Para estar Con lluvia ácida Es el sótano Así que nada, chicos Aquí estamos a salvo Señor tetera cósmica Es una tetera Cabeza tetera cósmica Hostia Que se ha Nos hemos quedado sin techo ¿Por qué no nos hemos quedado sin techo? A ver, chicos Si nos ponemos a jugar videojuegos Y no pensamos en la muerte Pues no pasa nada Si no miras a la muerte Ella no te mira a ti Pero espérate Que se nos está cayendo Más parte del techo Se nos está cayendo Más parte del techo El sótano es un buen sitio Pero Por momentos Un ordenador Jugando al ordenador ¿Qué me estás contando? Señor monitor Por cierto ¿Qué pone ahí? ¿Eso es la programación? ¿De Skynet? Fanboy ¿Qué haces en la esquina, hombre? Uy, qué bajito Esto parece Dame el dinero del almuerzo Dame el dinero del almuerzo Por cierto, chicos Nunca hagáis bullying A nadie La mansión Eh, Maniac Mansion Ese era un videojuego De PC De cuando yo era niño ¿Sabes? Cuando yo era niño Hace Diez años Cuando yo era niño Vale, pues nada A ver ¿Dónde vamos, chicos? ¿Se puede entrar en la chimenea? Pues mira Vamos a quedarnos en la chimenea Vamos a sobrevivir Quedándonos en la chimenea Todos en la chimenea Todos en la chimenea ¿Se puede subir por aquí? Mira todos Salte Mira que llegamos hasta arriba En toda la chimenea ¡Hostia! Pues no he llegado Pues no he salido Espérate que casi me muero Espérate que me voy a Que me he muerto Porque de la caída Me he caído varias veces He llegado a salir por la chimenea Y me he caído Bueno, chicos Sobrevivir por mí Fue bonito Nuestros momentos en la chimenea No los olvidaré jamás A ver Otro reto, chicos A la sombrilla Uy Se puede subir aquí Sí Todos debajo de esta sombrilla Pase lo que pase Que nadie se mueva de aquí Pero no me tiréis abajo Pase lo que pase Que en el final Parece que hay un sombrero De estos típicos chinos Pase lo que pase Que nadie se mueva De la sombrilla Tormenta Permaneje bajo techo Aléjate de las zonas elevadas Vale, creo que una sombrilla Justo es un sitio Donde puede caer un rayo Fenomenalmente ¡Cállame! Mi calva hace de toma de tierra Nos protegerá Rebotará en la calva No os preocupéis Calva táctica de combate ¡Ahí va! Oh, Danico Lo he echado abajo Un trozo de escombros De la casa, chaval Eso sí, como caiga aquí un rayo Vamos a morir Veinte del tirón Estamos en la casa A ver Esto está ganado, chicos Esto está ganado Y a mi cabeza ¡Aaah! Cabeza ahí burreándose Pero está victoria impresionante, ¿no? Victoria impresionante Ningún rayo Osa caer Sobre nosotros The power of the vicio Todo lo puede Mira el Putin ahí ¡De pechito! ¡No! ¿Lo ves? Los que estaban arriba Me ha quitado los auriculares Desde el fogonazo Bueno, para habernos matado Para habernos matado Pero no fue así Eso sí, los dos que estaban arriba Sí que han muerto dolorosamente Pero mira Todos los que hay Hemos sobrevivido Sombrilla truco ¿Sabes? Qué bueno porque de repente He quedado sin auriculares Maldita sea Ahora nos oigo, chicos Todos al mismo Pero esperad un momento En el verde oscuro Este de aquí En este Todos en este Todos en este Todos para adentro Sin salir de aquí 40 personas En el mismo En la misma cabina ¿Qué puede salir mal? A volcar Espérate que Ha volcado Ha muerto gente Ha volcado y ha muerto gente Yo no sé lo que ha pasado Chicos No me abandonéis Ah Bueno Me he caído, chicos No pasa nada Quedaos ahí Vosotros quedaos ahí Yo os miraré Con cariño Mira que locura Como está ¡Aaah! Están muriéndose ¡Terremoto! Vale La mejor La mejor forma De sobrevivir Pero se está moviendo La casa ¿Qué pasa? ¿Que la rueda La han puesto patines A la casa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mueve la casa? O sea Si se mueve de lado a lado O sea Que se te ambales Que nos movemos Que se mueve todo ¿Qué terremoto es este? ¿Terremoto del espacio-tiempo? No Chaval Acaba de caer ahí La La noria Mira Breakdance El Michael Jackson Los viciosos Como siempre Sobreviviendo Impresionantemente Impresionantemente Vamos a hacer surf ¿Qué te juegas? A que esto se buguey Y me mata ¿Qué te juegas? A que esto se buguey Y nos mata a todos El trocito De suelo asesino Que se cae Que se cae Que se cae Chicos No No Me caí yo también Porque la isla Al parecer se mueve Era una isla flotante Y se ha movido Más allá del espacio-tiempo Donde estaban mis pies La cárcel A ver chicos Vamos a meternos todos En la misma celda ¿Dónde están las celdas? Todos en la celda Cuera 214 Eso era una película Celda 214 Peliculón por cierto ¿Dónde están las celdas? Todos aquí En la esquina Detrás de la taquilla Todos aquí Todos aquí En la esquina Creo que no cabemos todos ¿No? Solo que pollo Eso si me estáis pisoteando No me pisoteéis La calva Maldita sea Pero vamos a ver Cuál es Porque si es un incendio Y nos pilla aquí No vale huir Aviso No vale huir Virus mortal Bueno Esperemos que no empiece aquí Eh Y me No me abandonéis Si nos quedamos aquí Aquí no nos pilla El tosido se ha ido cerca Pero creo que no es aquí exactamente Si nos quedamos aquí Muy calladitos Alguien ha estornudado A ver chicos Mascarilla Por favor La esquina de la salud Donde ningún virus Osa Osa adentrarse Y Gonzalito Gonzalito en el ordenador Ahí jugando Muy bien ¿Te parece bonito? Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y crees más Dale like Suscribíos Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah No